Hola, esto es CódigoJS. En este vídeo os voy a enseñar a crear vuestro primer componente de Svelte, lo cual es muy útil para la optimización de código. Vamos a ir escalando, de menos a más. Para empezar, vamos a crear un componente que contenga un texto genérico. Lo más común es crear una carpeta llamada Components. Recalcar que, al ser archivos.svelte, podemos escribir un script, template y style propio a cada componente, que solo se aplicará a este. Ahora, cuando queramos utilizar el componente, debemos importarlo y nombrarlo como si fuese una etiqueta normal. Podemos utilizarlo tantas veces como queramos. Como podéis ver, el estilo que hemos creado en el componente solo se aplica al componente, valga la redundancia. Los componentes pueden tener ciertas propiedades, las llamadas props, que debemos asignar sus valores al crear el componente. Con estas podemos hacer multitud de cosas, como por ejemplo, designar el color de este texto. Basta con exportar una variable en el componente y nombrarla entre llaves en caso de llamarse igual a la variable que define su valor. Blanco. Esa es. También podemos pasar valores a mano El resultado es el mismo Si queremos que el contenido del mismo sea dinámico También podemos hacerlo E incluso que tenga un valor por defecto Por si no se le atribuye la propiedad No se le atribuye la propiedad del mismo sea dinámico Generalmente los componentes no son usados Para cosas tan sencillas como un texto Cuando es realmente útil es en los formularios He copiado un input de bootstrap Y vamos a crear un componente Al que le pasaremos el tipo de input No se le atribuye la propiedad No se le atribuye la propiedad Así nos ahorraremos escribir todo el rato El código que requiera el input No se le atribuye la propiedad Gracias por ver el video. 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 Al importarlo podemos darle el nombre que queramos, mientras lo nombremos igual en sus etiquetas. Gracias. Vamos a ver el video. Para acceder a los datos dentro del componente lo hacemos igual que al acceder a cualquier valor de un objeto normal. Vamos a ver el video. Recordar que los componentes podemos llamarlos las veces que queramos y donde queramos. Espero que os haya servido el tutorial. Podéis escribir cualquier duda en los comentarios. Adiós. Nos vemos en el próximo video de Esbelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!